Vamos con información internacional en Meganoticias Alerta. Ya nos acompaña Josefina Ecol. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú, Clau? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están ustedes en su casa y nuestros amigos en el suite? Ya comienzan a ver lo mismo que van a ver ustedes en vivo y en directo desde Nueva York. El desfile anual de Macy's para Acción de Gracias. Ay, ¿verdad que es hoy? Es hoy, exactamente. Después de un año de pausa, Claudia, en el que había sido un desfile solamente televisado, debido a la pandemia, este famoso desfile anual, probablemente el más grande y el más popular de Estados Unidos para esta fecha, vuelve a inundar las calles de Nueva York desde el Upper West Side hasta Herald Square. Son cuatro kilómetros de bandas, globos, desfiles y disfraces que maravillan ahí a los neoyorquinos y, por supuesto, también a los turistas, porque una de las ideas detrás de que este desfile volviera a las calles era intentar reactivar la economía y el turismo de esa ciudad que todos los años atrae a cientos de turistas de todo el mundo para ver este maravilloso desfile. Vemos en imágenes en este momento aéreas. Veíamos ahí a Bob Esponja. No sé qué son. Esos son como una especie de... ¿Con calabazas o no? ¿Cupcakes? Sí, parecen manillas de puerta. Yo lo veo como calabazas. Calabazas puede ser. Otoño, no sé. Sí, eso debe ser. ¿Castañas? ¿Por qué no sé castañas, Alonso? No sé. Para mentir. Nuestro editor dice que son castañas. Al lado vemos... No sé qué son. Al lado vemos un helado, en fin. Bueno. Pero esta es una tradición que además empezó en los años 20 en Nueva York. Justamente los trabajadores de esta tienda Macy's, que es como una gran tienda, ¿cierto? Eran inmigrantes la mayoría y querían comenzar a celebrar, o sea, a insertarse en la sociedad norteamericana, que tenía esta tremenda tradición de acción de gracias. Y ellos dijeron, bueno, hagámoslo a nuestra manera. Y llevaron un poco la onda de los festivales hasta Estados Unidos. Y ahora todos los años, bueno, televisado hace muchísimo tiempo, es uno de los eventos más esperados. Bueno, no todo el mundo tiene el privilegio de vivir en esas calles con vista al Central Park y a la parade, como se llama el desfile, pero la gente va a la calle, velo y lo ven por la tele siempre. Imagínate, para los niños esto es, y para los adultos también es impresionante. Ahí también trabajadores de distintas tiendas, gremios, familias, bandas también desfilan por esta calle. Que el año pasado, como decíamos, se realizó ahí en las afueras de uno de los sucursales de Macy's, que es una tienda de departamentos muy popular en Estados Unidos, en un área suficiente para poder televisarlo, para que pudieran dar literalmente una vuelta a la manzana y las cámaras pudieran registrar y llevar esta verdadera tradición de Thanksgiving a todo el mundo, en definitiva. Pero hoy vuelve a las calles con todo, promete ser un espectáculo inolvidable. Vamos a escuchar un poco del ambiente, ¿les parece? Que se está viviendo ahí en Nueva York. Qué suerte estar allá, ¿no? Hace algunas semanas estaba revisando justo en las agencias internacionales donde mostraban que estaban empezando a armar los globos, porque son como cinco grandes personajes, el resto son, no el relleno, pero el desfile, otro tipo de globos. Ahí tenemos a Sonic, súper antiguo igual. Uno de las grandes fichas para este año era Baby Yoda y también estaba Pikachu. También estaba Pikachu. Bueno, mira, los madrugadores, dice aquí, comienzan a llegar alrededor de las seis de la mañana todos los años y por supuesto que el día de hoy no fue la excepción. Y ahí pueden tomar palco, ¿no? En Park West, entre las calles West 75 hasta West 61. Y este tramo es el que tiene las mejores vistas, según los que son expertos en este parade, como decías tú, Claudia. Pasa también ahí por Central Park y da la vuelta por las principales avenidas de Nueva York, de Manhattan. Son cuatro kilómetros en total, como decíamos, de música, disfraces, colores y fiesta. Y además es la previa. Además es la previa de una jornada. Es la previa. Primero tenemos la previa de un día de pura comilona, porque Thanksgiving, aparte del pavo, es como que comen todo el día. No se si te has dado cuenta. Todo el día. Entonces ven el desfile, después comen todo el día y el día siguiente sacan la tarjeta de Grey. Y esta es la fecha en la que hay que hacerlo todo con calabaza, ¿o no? Sí, bueno. Que empiezan a aparecer las recetas de todo el pan in pie. Todo el pan in pie, el típico postre de esta cuestión. Sí. Sí, todo calabaza. Bueno, hay muchas recetas ahí dando vueltas, ¿no? Por la web de cosas que se pueden hacer especiales para esta fecha. Que uno dice, ¿cómo se puede hacer todo esto con calabaza? Bueno, de todo se puede hacer con calabaza. La idea es aprovechar uno de los principales frutos que da la tierra en otoño en Estados Unidos. Y en el fondo, para acompañar al pavo, se hace todo tipo de postres, acompañamientos, distintos purés y brepajes. Es como bien calórico, como bien in comfort food. Como bien ya de... Estamos entrando al invierno. El típico acompañamiento de puré, bueno, el pavo con su salsa, de arándano. Es súper típica la comida de Acción de Gracias. Todo el mundo hace prácticamente lo mismo. Y me da mucha envidia, me encantaría probarla. O sea, primero qué rico estar allá en Nueva York. Y segundo, tener una cena de Thanksgiving. ¿Esa es Britney? La doble, la doble será. Será la doble de Britney Spears, pero muy bien. Free Britney, free el pago también libre. Ahí va al lado de Britney Spears. Sí, de los pocos pagos que quedaron vivos para este Thanksgiving. Vamos a volver contigo porque ahora tenemos balance del mensal. Ya vamos a llegar al tema del COVID, Claudia, que precisamente está dando que hablar. Y es muy grave la situación que se vive en Europa. Pero antes de eso, vamos a ir hasta Inglaterra porque se vivió una tragedia en el Canal de la Mancha. Al menos 31 migrantes murieron en un naufragio. El grupo intentaba llegar desde el Reino Unido hasta Francia. Y el naufragio ocurre precisamente frente a las costas de Calais. Eso es en Francia. Y entre las víctimas fatales hay cinco mujeres y una niña. El ministro del Interior francés llegó hasta la zona y dijo que esta es una situación espantosa para el país, para Europa en general y para la humanidad, ver morir a estas personas en el mar a causa de los traficantes humanos. En este último mes se han registrado un repunte del flujo migratorio en el Canal de la Mancha, por el que han llegado a enfrentarse incluso con la policía y políticamente dos potencias, París y Londres. El primer ministro británico Boris Johnson convocó a una reunión de emergencia e indicó que es crucial romper con el tráfico de personas. Su par francés hizo las mismas declaraciones. Es urgente trabajar en contra de la trata. Vamos a ir ahora hasta Colombia, porque hoy se recordó con un acto simbólico los cinco años de paz entre ese país y las FARC. Se trata del pacto precisamente por la paz que hizo posible el desarme de la guerrilla con un encuentro se llevó a cabo esta conmemoración entre los protagonistas y críticos y en presencia también del secretario general de las Naciones Unidas. Por primera vez coincidieron en un mismo escenario los firmantes de la paz junto a Antonio Guterres, representante de las víctimas y el presidente Iván Duque también, quien con éxito trató de modificar el acuerdo por considerarlo benevolente, sin éxito, ha intentado modificar este acuerdo por considerar que es muy benevolente con los guerrilleros que están implicados en distintos delitos. El acto se llevó a cabo en la sede de la jurisdicción especial para la paz en los tribunales que juzgan los peores crímenes de un conflicto en medio de siglo que dejó nueve millones de víctimas entre muertos, secuestrados y desaparecidos. En su intervención, el expresidente Juan Manuel Santos, quien obtuvo el Premio Nobel de la Paz precisamente por este acuerdo y por sentarse a la mesa en estas negociaciones, hizo un balance positivo de los cinco años del convenio que firmó junto a Londoño. Un acuerdo que permitió que las fuerzas se desarmaran y de a poco intentar devolver la paz, la seguridad y la tranquilidad a los colombianos. Vamos a ir ahora hasta Argentina porque este es el día de las conmemoraciones. Hoy varias ciudades van a realizar homenajes para conmemorar un año sin Diego Armando Maradona. Estos homenajes incluyen distintos actos en el estadio de Argentina Juniors en la ciudad de Buenos Aires, así como en la ciudad de Nápoles, en donde el jugador era una especie de héroe. Ahí vivió y llevó a ese equipo a ser campeón en Italia. La cancha de gimnasia y esgrima de la plata, ambos equipos argentinos, como en el barrio de La Boca, son parte de las locaciones para recordar al histórico 10. Cabe mencionar que esto ocurre en medio de una investigación por trata de personas y violación que pesa en su contra y también luego de las declaraciones que hizo una mujer que dice que fue abusada desde los 16 años por Diego Armando Maradona. El inesperado fallecimiento del 10 es un caso que sigue abierto también en la justicia y para el que muchos exigen que se llegue pronto a una conclusión. En cuestión de horas se agudizó la insuficiencia cardíaca que sufría Maradona, producto de un edema pulmonar, y falleció en Tigre, en donde muchos habían recomendado que no se trasladara en definitiva después de esta operación. Vamos a ir ahora hasta Alemania, Claudia. Y a propósito de lo que conversábamos tras el balance del COVID en Chile, Alemania endurece sus medidas contra la pandemia después de que el número total de muertes relacionadas con el virus se disparó a más de 100.000, tras registrarse 351 decesos en las últimas 24 horas. Según los últimos datos publicados por la Agencia de Control de Enfermedades Alemana, los casos nuevos diarios el miércoles alcanzaron también un nuevo récord de 75.900 contagios, lo que eleva el número total de infecciones a más de 5 millones y medio. Y precisamente en respuesta a eso es que el gobierno implementó la llamada regla 3G, por vacunado, probado, recuperado en alemán. Algo así como hay que estar vacunado, testeado o bien recuperado para poder acceder a los lugares de trabajo y también al transporte público. Eso significa que los pasajeros de las micros y del transporte público en general deben mostrar prueba de que están vacunados, recuperados del COVID-19, digo, o bien que han dado negativo en una prueba en las últimas 24 horas. Quienes infrinjan esta regla 3G enfrentan multas de miles de euros, advirtieron las autoridades. Y seguimos con este tema porque Francia ha endurecido también el control en las calles y en todos los espacios públicos por parte de la policía, que ahora se pasea, como vemos en imágenes, revisando los permisos sanitarios en los restaurantes, incluso las personas que están sentadas comiendo. Esto porque la tasa de infección y muerte por COVID también se ha disparado en Francia, si bien no ha alcanzado los volúmenes y la tasa de incidencia de países como Rusia, Austria o Alemania, los franceses temen que la vacuna se haga obligatoria. De hecho, esperan que el gobierno anuncie nuevas medidas hoy para poder contener el avance de esta nueva ola. Aunque no se espera que se trate de un nuevo bloqueo, como en otros países de la Unión Europea, sí, el vocero adelantó que va a ir más allá en cuanto a las líneas de control y de distanciamiento social. También que se espera acelerar la campaña de vacunación de refuerzo y, por supuesto, que se van a endurecer las reglas sobre el uso de pases sanitarios, como veíamos también en Alemania. El martes, el promedio de siete días de control de los nuevos casos aumentó por encima de los 20.000 por primera vez desde agosto y el número de pacientes COVID internados en cuidados intensivos aumentó a 1.455.